Ay, perdónenme, no dormí mucho anoche. Si tan solo hubiera un dispositivo que me ayudara a dormir mejor. Hola a todos, bienvenidos a Power Up. Yo soy Alex Azte y hoy les traigo los nuevos Bose Sleepbuds. Sabemos que Bose es una empresa que ha basado su marca en crear audífonos para todo tipo de ocasión. Ya sea para fitness, para escuchar música con audífonos noise cancelling o de cancelación de sonido y hasta para la aviación. Lo que sí es seguro es que en Bose son expertos en diseñar audífonos perfectos para tus oídos. Ahora Bose lanzó estos tapones para dormir que enmascaran el ruido. Una ayuda de parte de Bose para aquellos que suelen tener problemas para dormir. Supuestamente fueron desarrollados en base a meses de investigación sobre la importancia del buen dormir para la salud en general. Estos gadgets miniatura fueron elaborados para hacer nuestro sueño más profundo y placentero. Todo por la módica suma de $249.99. Entonces, ¿son estos pequeñines el secreto para los dulces sueños? Y más importante, ¿vale la pena el precio? Bueno, pues lo estuve consultando con mi almohada. Estos tapones están a un nivel mucho más alto que esos que consigues en la farmacia de al lado. Sus creadores les dieron un diseño apuesto y bien pensado. Desde las piezas para el oído hasta el estuche. Estos tapones son pequeños, súper pequeños. La razón detrás de su diminuto diseño es que, como sabes, los tapones para dormir deben de ser cómodos y deben sujetarse solos a pesar de las vueltas que demos cuando dormimos. Son tan pequeños que tengo miedo de que se me pierdan en los oídos, pero bueno, al ser tan pequeños la verdad es que también son muy cómodos. ¡Ey! Y otra cosa, no pesan nada. Apenas 1.3 gramos. En comparación a los AirPods de Apple que pesan 4 gramos. Estas cositas pesan un tercio de lo que pesan los AirPods de Apple, para darles un poco de perspectiva. Y son muy pequeños, pero si miras fijamente, puedes ver que se invirtieron horas y horas en su diseño. Vienen con unos moldes llamados Stay Here Plus. Estos moldes están hechos para acomodarse al interior de tu oreja. Adentro, funcionan como aislantes de ruido y bloquean sonidos exteriores. Puedes mantenerlos a salvo en su estuche, que también funciona como cargador. Se abre y se cierra así. Se pegan de manera magnética con unos imanes que tienen aquí. El estuche es de aluminio y tiene un acabado plateado opaco. Se ve muy limpio a pesar del logo obligatorio de Bose y el puerto micro USB. La tapa se desliza para revelar el contenido del estuche. En la parte frontal del molde interno del estuche, verás 7 indicadores de luces LED. Los 5 del centro te dejan saber la carga del estuche, mientras que los dos de a los lados indican la carga de los tapones. Una carga completa del estuche va a cargar tus tapones al 100% solo una vez. También incluidos vienen un cargador para la pared, un cable micro USB y tres pares de moldes Stay Here Plus. No me puedo quejar del diseño, la verdad es que estos tapones lucen muy bien. Estos son tapones para aislar ruidos externos y nada más, lo que significa que no tienen funciones como la cancelación activa del ruido y no puedes escuchar tu música a través de ellos. Trabajan en base a la idea de que produciendo sonidos que tapan los ruidos a tu alrededor, tu cerebro los ignora y te ayudarán a dormir mejor. Bose ha dicho de hecho que ha realizado varios estudios sobre el enmascaramiento de ruido, pero que no ha recibido apoyo de la comunidad científica en general. Así que los sonidos relajantes seguramente te ayudan a dormir, pero tampoco son una cura mágica. La aplicación para los tapones se llama Bose Sleep y al igual que los tapones, está bien diseñada y es fácil de usar. Te permite elegir el sonido que quieras, el volumen del sonido. Te deja decidir por cuánto tiempo quieres que estén activos mientras duermes y programar una alarma despertador, entre varias otras cosas. Cuando bajas la aplicación, te guía a través de la navegación, los accesorios e incluso hasta el posicionamiento de estos tapones en tus oídos. Hay un total de 10 sonidos diferentes para elegir. Están divididos en relajación y en mascarado de ruido. Se supone que la variedad de sonidos sirven para enmascarar diversos tipos de ruido externo, pero no hay ninguna indicación clara sobre cuál sonido funcionará mejor para ti. Tienes que probarlos todos para ver cuál te funciona. A mí la verdad me gustó el de las hojas secas. La aplicación tiene algunos problemitas. Intenta señalarte los sonidos que funcionarán mejor para ti, pero realmente no hay una forma de informarte sobre esta situación en particular. Por ejemplo, si donde vives hay muchos ruidos de tráfico, solo te da sugerencias y eso es todo. Esto hace que la aplicación parezca un poco torpe. La verdad no le vendría mal más opciones para personalizarla. La batería de estos tapones debería durar 16 horas, suficiente para una o dos noches. Tienen una memoria integrada, lo que significa que seguirán funcionando aunque se desconecten de la aplicación. Pero si se desconectan de la aplicación, lo cual siempre sucede cuando los estás cargando, no puedes verificar el nivel de batería. La verdad es que lo que sí me gustó mucho es que tiene una alarma despertadora. Pienso que estos tapones beneficiarían a las personas que normalmente no tienen problemas para dormir. Para mí, que a veces los tengo, pues no fueran una solución muy efectiva. Aún así, no estoy segura que valgan la pena por 250 dólares. Por ese precio, esperaría un resultado milagroso. Y todavía no hay suficientes estudios detrás del concepto de enmascarar el ruido. Y bueno, esto fue todo sobre los Sleep Ups de Bose. Los veo la próxima con otro producto súper cool aquí en Power Up. Yo soy Alex Azpe y nos vemos la próxima. Además, no se olviden de vernos todos los martes en nuestro segmento de tecnología en un nuevo día. Este reloj funciona con Tizen, un sistema operativo que opera en una variedad de dispositivos Samsung, incluyendo algunos teléfonos, algunas cámaras y todos los relojes de la serie.